¿Qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana, excelente inicio de mes y bueno ya con la novedad de que el tiempo está cambiando, hay que abrigarse bien antes de salir de casa para evitar las temidas infecciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de mes y bueno ya con la novedad de que el tiempo está cambiando, hay que abrigarse bien antes de salir de casa para evitar las temidas infecciones. Así como en controles Omar Machain que está siempre súper atento y los números telefónicos 3122-4200, 3122-4266, líneas que son atendidas amablemente por Fanny Olvera. Y bueno pues ahora sí vamos a entrar de lleno, pero bueno pues lo estamos invitando a que formulen sus preguntas, a que compartan también ustedes si tienen problemas a nivel del intestino, si padecen de distensión abdominal, dolor abdominal, como que es el pan nuestro de cada día. Si lo comentan con sus amigos mejor coméntenlo en este programa porque ahora tenemos una invitada que no nada más es médico, médico general, sino que es proctóloga. Y bueno pues se puede comunicar con nosotros a través del twitter, arroba zona3noticias, en el facebook zona3noticias, así como en youtube que puede ver todos los programas que se pasan a través de zona3 y de este grupo promomedio radio, zona3mx. Y nuestra página web que está a su disposición www.zona3.mx. Y bueno pues ahora sí permítame presentarles a la doctora Frida Gutiérrez, proctóloga, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias Elvia, muy amable. Y sí bueno el programa de zona saludable es un excelente foro para tratar todo este tipo de temas y aún otros que nadie quiere platicar de ellos, ¿no? En mi especialidad, en mi subespecialidad, los temas son un poquito medio zona tabú, ¿no? Definitivamente y son aparte… El dolor anal, las hemorroides, sangrar al evacuar, etcétera. Pero bueno ahora estamos en un tema un poquito más confortable, un poquito más cómodo, pero del que creo que todos hemos estado afectados en algún momento. Que de todas maneras tiene relación, el organismo tiene relación con todo. Por supuesto, de hecho el síndrome de colon irritable que en la actualidad ha ido cambiando, ¿no? Sus nombres o su manera de referirse a ellos, actualmente lo correcto es denominarlo colitis espástica, ¿no? Y generalmente pues puede cursar tanto con periodos de estreñimiento como con periodos de diarrea. Entonces, sí, exactamente todo está relacionado. Así es. Entonces, bueno, para definirlo sería como una inflamación de lo que tiene que ver con todo el intestino o también se ha involucrado el estómago. No, 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 no. El síndrome de colon irritable, la colitis espástica, como su nombre lo dice, se delimita al colon. Nada más, porque es muy común que la gente tenga gastritis y diga que tiene colitis, este es cuestión de localización. Fíjate que es común que la gente autodenomine colitis y gastritis sin tener una idea clara de lo que es. Entonces, yo menciono mucho que decir gastritis o decir colitis es algo tan vago como decir, ¿dónde vive la doctora Elvia? En México. No, pero ¿cómo? Por eso, pero ¿en qué estado, en qué ciudad, en qué calle? No, vive en México. Eso es decir, es real, vives en México. Así es. Pero eso es decir gastritis y colitis. Es un término demasiado general, demasiado difuso. ¿Por qué? Porque la gastritis y la colitis tienen nombres y apellidos y tienen diferentes causas. Y diferentes tratamientos también hay que señalar. Diferentes tratamientos también. Bien, entonces, pero la parte fundamental es que lo que generalmente ocurre es una inflamación del colon generalmente dada por un espasmo de la capa muscular de la pared del colon. Sabes que el colon tiene varias capas y la capa muscular, que es la que hace que el colon se mueva, ¿no? Bueno, impulsando el bolo fecal hacia la salida, tiene un espasmo, tiene una contractura muscular. Por eso, la denominación más correcta. Y en ese sentido, ¿quién sería el blanco perfecto, digamos, la mujer o el hombre? Ay, todos. Ahorita yo creo que ya todos. Yo no veo diferencia en cuestión de género en la consulta. Creo que los señores tienden a ser un poquito más reactivos o decir algo está muy mal y las mujeres tienden a aguantarse un poco más. Pero la verdad es que nos puede afectar a cualquiera por igual porque, bueno, la implicación más importante en esto es el estrés y la alimentación. Entonces, creo que en cualquier, no sé, baby shower, despedida de soltera, cualquier cosa que tú estés y estés sentado en una mesa con 10 señoras, 9, te van a platicar que tienen problemas de gastritis y tienen problemas de colitis. Y hay frases muy características que, de hecho, yo las pongo tal cual en los expedientes de mis pacientes, tal como ellos las dicen, entre comillas. A ver si tus radioescuchas se pueden familiarizar o se pueden sentir que les está tocando ahí la puerta a alguien o que les dimos un cabezazo. Hay frases como, no dijeron ni el agua. Hay frases como, en la mañana soy una talla y en la tarde soy otra. Hay frases como, tengo que elegir qué me voy a poner de ropa si voy a una comida con amigas porque ya sé que el abdomen me va a crecer de manera importante y no quiero andar dando el botonazo. Este, frases que son muy similares en gente que no se conoce, que no tiene a lo mejor ni el mismo grado de escolaridad, ni el mismo nivel socioeconómico. Pero son frases muy patentes en los pacientes con colitis irritable, con síndrome de colon irritable o con colitis espástica, ¿no? O la típica de, es que me hicieron hacer un coraje, doctora, y mire cómo me puse. El dolor, como tú mencionabas al principio, el dolor de una colitis puede llegar a ser tan intenso que lleve al paciente al hospital pensando que tiene un abdomen que puede llegar a ser quirúrgico, que tiene algo grave. Se puede confundir, digamos, con apendicitis. Sí, por supuesto, se puede confundir con cualquier enfermedad que te pueda dar un abdomen agudo, ¿no? Que te pueda dar una peritonitis, como una diverticulitis perforada. O sea, el dolor puede llegar a ser muy intenso. Entonces, obviamente, pues el cirujano es quien debe determinar si ese caso es quirúrgico o no. Porque, pues, obviamente no operamos a las colitis, ¿verdad? Esas son tratables médicamente. Y como mencionamos, yo les platico a mis pacientes que la colitis es un circo de tres pistas. O sea, sí, sí, el colon ha acabado por enfermarse. Sí, hay alteraciones en la mucosa. Sí, hay alteraciones en la proliferación bacteriana. Sí, hay alteraciones en la motilidad. Pero la otra pista es el estrés y la otra pista es la alimentación. A veces nosotros hemos empezado esta bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y que luego ya no podemos detener por más, por mejor que nos portemos en la cuestión de alimentación. Porque a lo mejor empezamos a tener muy malos hábitos alimenticios desde chavos, desde veinteañeros. Sí, definitivamente. Sí, o desde antes. Y entonces ya después, entre los cuarentas, los cincuentas, es cuando estamos, ¿cómo decía esto hace un momento? Pagando la factura. Pagando la factura definitivamente. Porque no creemos. Digo, cuando estamos jóvenes todo se nos hace posible, no nos pasa nada. Yo fumo veinte cigarrillos al día, pero no me pasa nada. Pero espérate a que tengas diez años más. Espérate a que tengas quince años más. A ver si no tienes un enfisema pulmonar o algo, porque ya tu cuerpo ya te va a pasar la factura. Por eso es importante la prevención, es importante comer bien. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa comercial para retomar este tema, que creo que es interés para cada uno de los que nos están escuchando, porque pues es una constante ya definitivamente. Yo creo que no hay una sola persona que no haya padecido en su vida un episodio al menos. Así es que pongo las líneas telefónicas a su disposición, platíquenos, ¿qué es lo que hace usted cuando tiene distensión abdominal, cuando tiene colitis? ¿Se receta con un médico, se receta con un especialista o va con la vecina? A ver qué le aconseja. 3122-4200-3122-4266. Yole entonces, mientras que tiene colitis que tiene colitis, que incluye con remic.. Gracias por ver el video.